Hola, soy Ailín Dallera, cantante de timbalay, soy cubana y ahora vivo en Miami. Comencé en la música a los 17 años, canté en un concurso que ponían en Cuba a los domingos a moverse. Igual la gente a lo mejor me recuerda a esa época porque siempre me recuerdo mucha gente que me recuerda a aquel momento. Y luego comenzó, bueno, Azúcar Negra. Que son, ya fue orquestas de timba, mamboleo. Después de mamboleo yo decido venir aquí, salgo embarazada, llevo aquí a este país y a tener a mi hija. Y bueno, nada, aquí estoy con timbalay y me va súper bien la música, de verdad que sí. Estoy muy contenta. Que supieras que no hay en la vida otro amor, como mi amor. Bueno, yo tomo la decisión de venir a Miami porque desde cuando salí embarazada yo siempre dije que cuando pasara yo no quería tener a mi hija en Cuba. Voy a México y, bueno, nada, crucé la frontera solita con mi barriguita de siete meses. Mira, mi vida es una improvisación total. Yo cuando me subo al escenario, yo no pienso antes en nada. Yo cuando estoy ahí, yo soy una persona abajo y soy una persona completamente diferente. Y la misma, es una cosa extraña, y la misma arriba del escenario. Pero yo no pienso en nada. O sea, yo me entrego completa allá arriba, no pienso qué voy a hablar o qué voy a decir yo. Allá arriba me empiezan a surgir ideas, no sé qué se me apodera o qué pasa conmigo. Pero arriba, ya, o sea, nada lo planifico, no me voy por un patrón, no estudio nada, no soy estudiosa para nada. Cuando yo me subo allá arriba, soy yo. Y empiezo a crear allá arriba del escenario. Tú me acostumbraste a todas esas cosas que son lindas. ¡Ay, maravillosas! Decido pararme porque cuando parimos nos quedamos con esta salvavida, como digo yo, eterno aquí, que nada, no se va. Y es bien difícil de quitar, o sea, tienes que quemar muchísimo en el jean. Yo creo que diario, y yo de verdad no tengo tiempo para eso. Tengo una niña chiquita, tengo mi trabajo y tal, y no puedo, no me da tiempo. Y entonces, nada, me molestaba mucho para ponerme ropa, para trabajar inclusive, para las fotos. No sé, no me siento bien, no me siento bien con eso, lo quiero cambiar. ¿Qué nomás no se me acosmetizó? Yo ahí en Miami y en todo el mundo. De verdad que siempre estuve muy segura que iba a ser aquí, primeramente porque lo quiero hacer, lo quería hacer, lo voy a hacer con anestesia local para mi seguridad. No sé, me gusta más, voy a estar más segura. Y el doctor Fabián y todos los médicos son espectaculares, pero el doctor Fabián me da mucha seguridad. Llevo tiempo mirando los trabajos de él y me gusta eso, la naturalidad con que quedan las muchachas. Bueno, y los muchachos también, los hombres también se hacen lipo. Yo estaba muy segura que solamente iba a ser lipo, pero cuando llegué, el doctor me dijo que igual cuando te quitan la grasita, pues los glúteos igual se forman más, o sea, se ven más y yo de verdaderamente no quiero. No me molesta eso, eso no es lo que me molesta, lo que me molesta más bien es la pancita, ¿ves? No me molesta más nada. El mundo con la mano para arriba de la cintura con Kim Kardashian. Sin cartazos me van a hacer los mandados. Llegué. Bueno, me voy a estar aquí, acabo de hablar con Giselle, mi coordinadora, me está esperando para firmar los papeles de la cirugía, de antes de la cirugía y bueno, hacerme los laboratorios. Así que nada, ya vamos.